En las instalaciones del canal Caracol en Bogotá se llevó a cabo el lanzamiento para medios de comunicación del nuevo producto audiovisual de esta casa titulado Voz Populi TV que iniciará este y todos los domingos en punto de las 10 de la noche en la pantalla del canal Caracol Es un programa que no va a ser un resumen senonal de lo que ha pasado, pero es básicamente qué va a pasar la semana, quién va a dar papaya, en qué están los políticos, en qué está la televisión, en qué estamos todos Dicen los que saben en comunicación que el que aprende a reírse de sí mismo ha madurado, tenemos que reírnos de nuestra propia realidad En todos los países del mundo hay eso, entonces hay que jugarle un poco al humor como herramienta de opinión La cuota santandereana felices de estar acá representándolos también en Voz Populi TV Porque el pueblo también tiene voz y voto papito, entonces no lo pueden perder Todas las jodas que están pasando en el país, todas las jodas que nos hacen, que nos tienen desesperados Que nos están volviendo locos en este país, nosotros lo vamos a decir por usted papito Nosotros lo vamos a decir por usted, hay que tranquilo, pero no lo pierda Domingos, 10 de la noche, no lo pueden perder ni por el hijo de puerca Voz Populi TV Te saca las sonrisas Y estallarán pipetas De alegría y paz Para el tienda de noticias en Bucaramanga, un abrazo grande Desde Voz Populi TV en Caracol Muchas gracias, desde este domingo A las 10 de la noche, Voz Populi TV Para todos ustedes ¡Ay divino, hola! No se pierdan Voz Populi TV, hola Divinos Lo que le tiene sentido a ese gran colombiano Pues los tres huevitos míos no le caben en la mano Con esa lo maté Tiene toda la razón Para mí no es nada nuevo Ya que por sus tres huevitos usted lo que tiene el huevo ¡Juan Manuel los colombianos! ¡Gracias! 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 Gracias.